El amor de Cristo ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni potestades Nada me podrá separar Nada me podrá separar Nada me podrá separar del amor de Dios Nada me podrá separar Nada me podrá separar Nada me podrá separar del amor de Dios ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni potestades Nada me podrá separar Nada me podrá separar Nada me podrá separar del amor de Dios Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni potestades Nada me podrá separar Nada me podrá separar Nada me podrá separar del amor de Dios Nada me podrá separar Nada me podrá separar Nada me podrá separar del amor de Dios Nada me podrá separar del amor de Dios Nada me podrá separar del amor de Dios Gracias por ver el video.